Anden a pez con los corrijos, por aquí traemos el repertorio Esto que están pidiendo y que han pedido últimamente Se llama El Chapo Isidro y le enviamos con mucho gusto, plebe, vámonos A ver como sale Venga, 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 venga Sus terrenos son sagrados en los mochis Y guasabe Tiene todo controlado, desde hace tiempo ya se sabe Que el señor Chapito Isidro es un hombre respetable Ser valiente cuesta mucho, pero mala inteligencia El cartel de Chapo Isidro sigue creciendo con fuerza Julián canciona al equipo, los señores se respetan Los comandos son amigos, decisiones de los jefes Para que ser enemigos si eso no deja billetes El mejor es estar unidos, ya lo dijo el presidente Un saludo del Chapito, que suplica a Sinaloense Las alianzas son la clave, fórmula de poderosos El Chapito, quien lo sabe, es un hombre de negocio Hay que unirse con lo grande, conveniente para todo Te ven fiestas a lo grande, por el triángulo dorado Por este sur en todas partes, conviviendo como hermanos Vieja escuela, en el cartel, nuevamente ha regresado Los comandos son amigos, decisiones de los jefes Para que ser enemigos si eso no deja billetes El mejor es estar unidos, ya lo dijo el presidente Un saludo del Chapito, que suplica a Sinaloense ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Loco los comandos! ¡Vamos los naipes! Salud para la privada, por el que anda pidiendo corridos Anda alterada la gente